No sé cómo decirlo, he esperado demasiado hasta hoy Y ya no hay nada entre los dos, y que ya no soy feliz, ha pegado No extraño cuando dices que vas, ni verte caminar, fuera de mi vida Aunque sé que no sabes lo que fui, ahora tengo ya, alguien especial en mi vida Aunque ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no siento nada a tu lado Aunque ya no puedo decirte que te amo, que mi vida está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Con este tiempo tú dices que vas, ni verte caminar, fuera de mi vida Aunque sé que no sabes lo que fui, ahora tengo ya, alguien especial en mi vida Aunque ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no siento nada a tu lado Aunque ya no puedo decirte que te amo, que mi vida está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Aunque ya no puedo decirte que mi vida está con otro ser humano Y en el día está con otro ser humano Aunque ya no puedo decirte que te amo, que mi vida está con otro ser humano Porque ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no siento nada a tu lado Porque ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que ya no puedo decirte que te quiero, y que Y ya está con otros hermanos